Fue en la cancha del colegio Orellana, sitio al que acudieron los jóvenes deportistas para poder presentarse en el primer día de entrenamiento del Deportivo Puyo en el arranque de la pretemporada. Fue preferido por acá en el Deportivo Puyo. Con sus ojos llenos de ilusión y con cierto nerviosismo, esperaron pacientemente el arribo de los directivos del equipo. El profesor Vicente Ceballos fue el primero en arribar. Un poco más tarde, el principal directivo, Eladio Castro, una vez presentes, se procedió a un corto saludo. Les doy la bienvenida a ustedes al primer día de entrenamiento que quedamos con el profe. Entonces yo les agradezco la presencia de ustedes. Creo que van a seguir sumándose en estos días también los otros compañeros. Justo en la Shell me topé con Villalobo, que siempre ha sido del equipo de acá y dijo que el día de mañana va a sumarse por acá. Grefa también. Entonces hay más compañeros que van a seguir sumándose. Les doy la bienvenida, muchachos. Gracias. Entre los integrantes estuvieron varios jóvenes que han venido de diversos lugares del país para poder encontrar un cupo en el equipo amarillo. Antemano, señor presidente, igual chicos, yo creo que desde hoy empezamos un reto y ya hacerle la invitación a las demás personas y chicos que quieran ser parte del Deportivo Puyo que se acerquen, que es el momento para que ellos sean parte de este gran equipo que es el equipo del pueblo. Y lo vengo a hacer acá, demostrarle todo lo que yo puedo. ¿Tienes algo ya de experiencia? ¿Has estado en equipo? Ah, sí he estado en equipo por ahí, en nacional, estado. Pero me viene por caso de recursos económicos. Pero yo sé que acá me van a apoyar. Cumplida esta pequeña ceremonia, se procedió con los primeros trabajos en el equipo, que por cierto, se estará desarrollando en la cancha del Colegio Orellana a partir de las 15 horas. Para Es Deporte, Gerson Paredes.